vamos a hacer rápidamente este tutorial para ver cómo podemos comprar baby bitcoin empezamos advertencia warning este vídeo que vas a ver aquí es solamente un vídeo de entretenimiento y dando mi propia opinión de lo que vas a ver aquí bueno muchos de ustedes todavía tienen problemas cómo comprar esta moneda amigos así que vamos a hacer ahorita rapidito estás en bank swap verdad no importa donde tú lo adquieras donde tú lo puedas tener puede ser en trust wallet o metamask entonces lo que te tienes que dar cuenta primero tienes que tener el balance de bnb tiene que ser en el binance smart change ya que tú voy a hacer el balance yo aquí puse el monto que este es lo equivalente solamente a un dólar entonces al momento que me pone un dólar tengo que seleccionar también la moneda la moneda ya la tengo aquí como yo ya la compré ya la tengo yo aquí si no la has encontrado si no la tienes en tu lista tienes que copiar el contrato que está en el website de ellos o si no vete a coinmarketcap y ahí también puedes encontrar el contrato lo copias y entonces seleccionas aquí en la parte de arriba aquí pones el contrato y ya te va a aparecer ya la moneda como yo ya la tengo entonces ya la tengo seleccionada aquí la tengo ya al momento que vayamos a hacer el swap ya me aparece aquí el monto de un dólar que supuestamente me va a dar la equivalencia a 147 millones con un solo dólar que estoy poniendo aquí de balance entonces vamos a hacer el swap para ver qué es lo que pasa para ver si solucionamos algunos de los problemas que ustedes están teniendo puede ser el slippage tolerance de 12 por ciento o también puede ser también el gas que a veces sale un error cuando ponemos el gas entonces vamos a ponerle el swap entonces ya que te salga todo esto confirmas el swap aquí te está diciendo el precio impactado ahorita que es bien importante es solamente 0 1 por ciento algunas de las personas que están comprando están vendiendo también al momento que tú quieres vender también la moneda esto cambia el precio el impacto del precio cambia puede estar en 20 por ciento 50 por ciento quiere decir que vas a pagar más al momento que tú vendes cuando tú vas a comprar casi no estás pagando muchísimo porque estás adquiriendo la moneda vamos a darle el swap a ver qué pasa confirmamos el swap y listo ya está no me salió ningún error con 12% de slippage tolerance y ya el máximo total que yo compré fue casi un dólar entonces el network fee que me cobraron fueron 67 centavos y aquí lo que yo compré fue solamente un dólar con dos centavos entonces lo apruebo y listo y ya se me fue ya a mi página en chozo cuál y así como lo compran amigos fácilmente debemos saber si todavía tienen errores yo no sé por qué todavía tienen errores al momento que ustedes quieren adquirir cualquier moneda o quieran comprar una moneda si ustedes ya compraron una moneda en pan que su app es lo mismo que van a estar haciendo con cualquier moneda que esté en el mercado y esté listado también en el blog change de vainas vainas smart change así amigos que traten lo y nos vemos luego hasta el próximo vídeo